¡Ey! 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 ¿A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional ¡Ey! 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 ¿A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 Para irte a visitar Trabajo en la botana, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional Trabajo en esta planta, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional A ver mamacita, te enseña por qué le dicen la quiebra country ¡Abajo! 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 ¡La quiebra! ¡La quiebra! ¡La quiebra! ¡Abajo! 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 Trabajo en la botana, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional Trabajo en esta planta, me subo al tubo tubo Les hago de moldeo y soy profesional ¡Ey! 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 ¡Abajo! ¡Échale chido bonito! y nos vamos arriba a la costa caribe para cerrar nuestro primer bloque musical invitándonos a quedarse el reguito solo tomamos un breve descanso y seguimos con las sopitas arriba ¿Quieres tu sopa? Miguelín Goodman ¿Quieres tu sopa? Miguelín Sopa servida Miguelín la mejor sopa Miguelín La sopa rica Miguelín La sopa hola Miguelín Miguelín, sopa fúrica, Miguelín, como la mica, Miguelín, ninguna sopa, Miguelín, como la mica, Miguelín, ninguna sopa. Miguelín, sopa servida, Miguelín, la mejor sopa, Miguelín, la sopa mica, Miguelín, la mejor sopa, Miguelín, la sopa mica, Miguelín, existen sopas, Miguelín, sopas muy ricas, Miguelín, como la mica, Miguelín, ninguna sopa, Miguelín, como la mica, Miguelín, ninguna sopa, Miguelín, como la mica, Miguelín, ninguna sopa. Vamos a continuar con la música y esto es una canción, nuestra junta de lanza, nuestra carrera musical como cantante. Así empieza, esto se llama el Guarossi. Vamos dice, así. Ajá, leo. Y el Guarossi, buscando el Guarossi. Vuelta a cita, dice. Vamos. Es el barrio de una paleta osqui, con limosos, gigantinos, qui. Y tranquilos hermanos, que yo tengo osqui, con que pagos, qui. Es que estoy muy contento, qui, porque yo toqui, con limositos, qui. Y quiero que estés machos, qui, darle un besos, qui, la boquitos, qui. Es que estoy muy contento, que yo toqui. Oigame cantineros y échale al bistosqui de son barribozqui. Y traiga aquí lo mismo, que me siento bien mamadosky Tráigame un paquetosky de cigarrillos que comas que un sosky Y tráigame la cuentosky que ya me doy la viga sosky ¡Vaya! ¡Echo! Y aquí está, sus amigos arriba buscando el morrosky como todos los los osky Y aquí está, sus amigos arriba buscando el morrosky como todos los osky Y aquí está, sus amigos arriba buscando el morrosky como todos los osky Poligan, que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dominay! ¡Suera! ¡Vamos arriba! ¡Abran cancha señores! ¡Que vengo llegando a este raso parejo! ¡Como dice el toquito! ¡Que dicen el rasero! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gabriel Moreno!